Música Con la inauguración del mural comunitario Lautaro en Ciudad Satélite, el municipio mediante el servicio municipal de agua potable y alcantarillado SMAPA, entregaron un nuevo estanque que beneficiará a 29.000 vecinos del sector oriente de la comuna. Aquí estamos inaugurando una modernísima planta de producción de agua potable que va a cumplir fundamentalmente la función de generar el mayor suministro de agua para la Ciudad Satélite y para el sector de Santa Ana y Chena, más de regulación, mejora de presión, un agua de calidad, así que estamos muy contentos con la comunidad, con la puesta en marcha de este nuevo estanque. Los vecinos son parte de nuestro servicio y hemos encontrado que este tipo de iniciativas como el cine en su copa o que los vecinos puedan pintar la copa en copas de altura, esto se transforma en un elemento de significación. A nadie le gusta, debería tener una copa, una mole que no tenga algo de poder observar, que sea atractivo para la vista. La iniciativa contó con la participación de los vecinos, quienes asistieron a los distintos talleres, siendo los encargados de elegir el diseño de este mural, que fue dirigido por la agrupación de muralistas Idea Vida, mediante el proyecto Pinta tu Copa. La verdad es que el diseño fue generado por nosotros, pero a través de las temáticas que la gente nos dio, la gente en este caso, la gente de la Junta de Vecinos, los muchachos de las escuelas de arte, al fin y al cabo la temática salió también en base a sus propuestas, en base a todas sus ideas que nos dieron, nosotros pudimos crear un diseño previo para presentarlo y después llevarlo al muro. Así es MAPA, única sanitaria 100% municipal del país, continúa resaltando el valor del agua en Maipú.